En primer lugar, muchas gracias por apalparle mi forma, que me da la libertad de expresarme con respecto a la muerte del expresidente Carlos Menem. No sé de qué forma podemos dirigirnos al gobernador de la provincia para que no decrete los tres días de duelo nacional por el expresidente Menem. ¿Por qué? Porque el expresidente Carlos Menem, con su política neoliberal de aquellos tiempos, prácticamente fue el verdugo para la República Argentina y más precisamente para Cucuy, la provincia de Cucuy, con sus políticas neoliberales que se basaron en todas las privatizaciones y que desde luego dejó una pendalera de trabajadores en las calles. Nosotros los palpaleños tenemos el fiel reflejo de la desaparición prácticamente de la industria siderúrgica y por ende en el orden nacional la Dirección General de Fabricaciones Militares. Aquellos desmemoriados les voy a manifestar de que en aquel entonces, en la década del 90 por supuesto, basándose en informes del Fondo Monetario Internacional, para ellos, para el Banco Mundial, desde Tucumán, para aquí era inviable, o sea, no teníamos razón de existir, entonces todo tenía que desaparecer. Y la provincia de Cucuy no fue una excepción. Empezaron con los ferrocarriles a hacerlos desaparecer para beneficiar a empresas privadas de transporte. El Banco de la provincia de Cucuy, que ya estaban con las uñas, digamos, de los políticos, que actualmente siguen gobernando, desde luego las empresas públicas, agua y energía de la provincia, lo que ahora ha sido reemplazado por la empresa esta que nació en la década del 90, que es la empresa EGESA, que no es una empresa, sino una... Bueno, y desde luego nuestro querido Alto Zorno Sapla, que está prácticamente directa e indirectamente, ocupaba cerca de 20.000 trabajadores. Aquí Palpala, por ejemplo, en el año 59, mire de qué lo estoy hablando, estaba proyectado instalar una fábrica de cemento, porque la piedra caliza hay en centro forestal para arriba, el mineral de hierro estaba calculado para dos siglos, por la zona de las escaleras, Puesto Viejo y Mino 9 de Octubre. Han destruido todo, entonces mal haríamos nosotros en rendirle homenaje al verdugo de nuestro país. Prácticamente es una ofensa a todos los trabajadores. Desgraciadamente, esto hay que reivindicar la lucha de los trabajadores. Aquí prácticamente estamos condenados de por vida a vivir en calles de tierra, en las cuales no hay políticas tendientes a cambiar todas estas cosas. Desgraciadamente, el gobierno nacional y otros políticos anteriores, pretenden borrar de nuestra memoria todas estas políticas neoliberales, en las cuales tiene que ser una lucha constante, como lo están haciendo los pueblos de Bolivia y otros pueblos que realmente reivindican sus recursos naturales. Nosotros no tenemos por qué estar mendigando. Lo más grave, señor periodista, es que se están instalando comedores, merenderos, pedir bolsón de mercadería. Esos son los predicadores de la mendicidad. Nosotros tenemos cómo vivir bien, porque nuestros hijos no pueden estar... Imagínense, hace unos meses hay jóvenes que salieron con sus diplomas bajo el brazo. Son médicos, ingenieros, arquitectos. Todo el pueblo haciendo esfuerzo ha cumplido, pero la clase política no está cumpliendo. No lo va a hacer aquí. Todavía siguen gobernando. Estos tipos que realmente se han hecho dueños de las tierras de fabricaciones militares, como sea la cancha de gol, esas tierras están para construir edificios de cuatro, de diez, ocho pisos, hacer viviendas. Aquí se debe un hospital, se debe una escuela. El pabellón de solteros que era el que está frente al centro cívico, ahí se han hecho un negociado directamente con el colegio modelo privado. Aquí han quedado negociados nada más en detrimento de esta sociedad que todavía no levantamos cabezas y votamos al cuerpo, porque el chancho no tiene la culpa, sino el que le da de comer, desgraciadamente. Y mina 9 de octubre, hace unos días he ido con unos familiares a visitar, es un desastre. Ahí está flameando la bandera chilena. A veces vayamos a Chile, hace flamear la bandera argentina, nos meten a la cárcel. Es verdad bronca que todavía quieren rendirle un manaje a un hombre que ha destruido desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca.